Cómo cambiaron las cosas Ya que estamos lado a lado Como dos enamorados Ya que estamos frente a frente Como dos adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un secreto entero Que nos dimos por entero Y en secreto juramos Nada nos hace valor Sé que nada pasará Si mañana no me ves En primer lugar Me recuerdo tu asignidad Que por este corazón Ya no tienes interés ¡Gracias!